Música Es un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes inaugurando lo que es un nuevo tramo de reposición de cinta asfáltica de 16.9 kilómetros que conecta con otro tramo que llega hasta el municipio de Progreso, Jutiapa que sumados son 43 kilómetros de reposición de cinta asfáltica, prácticamente una carretera nueva Hemos iniciado hoy una gira de rendición de cuentas para Guatemala Primero agradecerles el privilegio que me dieron de servirles desde la presidencia y también de esa misma forma quiero tener el privilegio de poderles contar lo que hemos logrado hacer En Jalapa, en educación, se invirtieron durante los últimos cuatro años 393.2 millones de quetzales Para el 30 de septiembre, en todo el país ya se habían invertido más de 1.700 millones de quetzales En Jalapa, casi 400 millones 393.2 son los millones que han venido para los programas de educación En salud, fueron invertidos 300 millones de quetzales en medicamentos, insumos, remozamientos, equipamiento de edificios así como personal médico, enfermería y del área administrativa Estos datos que les estoy dando, me estoy refiriendo únicamente al departamento de Jalapa En el tema de desarrollo social, ya recibieron ustedes el informe de 42 millones con la posibilidad de llegar a 48.6 millones de quetzales destinados a programas de becas, comedores sociales el programa de jóvenes protagonistas, bono social y la construcción de infraestructura En infraestructura vial, ustedes vieron la presentación en donde se estima que más de 250 millones de quetzales fueron invertidos en reposición de asfalto, mejoramientos y por supuesto en el tema de la construcción de las carreteras que necesitábamos En materia de seguridad, se logró construir la comisaría en el municipio de San Pedro Pinula Así como las estaciones de policía en los municipios de San Manuel Chaparrón, Monjas y San Luis Gilotepeque, que beneficiará a 137 mil pobladores También en el tema de los servidores públicos logramos mejorar las condiciones salariales del magisterio en su totalidad y estamos tratando de trasladar a aquellos maestros que estaban en renglones 022 y 021 a un renglón 011 En el tema de las construcciones para policía se invirtió 12.9 millones de quetzales En el caso del Ministerio de la Defensa a través del Cuerpo de Ingenieros y los convoyes que teníamos se logró trabajar cerca de 300 kilómetros el dato exacto es 283.11 kilómetros de la red vial terciaria En el caso ambiental, se invirtieron 77 millones de quetzales que incluyen la construcción de plantas de tratamiento incentivos forestales y colocación de biobardas En economía, se invirtieron acá en Jalapa 29.1 millones de quetzales destinados al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Se facilitaron créditos blandos se abrieron 100 centros de emprendimiento y se promovieron ferias comerciales En todo el país, iniciamos en el 2016 con 50 plantas de tratamiento A esta fecha, ya llevamos más de 300 construidas y dejamos estudios para 500 más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!